Como le decíamos en el comienzo del programa, hoy voy a tener una visita espectacular para poder analizar todo esto que ocurrió en la justicia esta semana. Fallos muy contundentes, que empiezan a marcar un camino en algunos temas y en algunas organizaciones que tienen que ver con la justicia y sobre todo el MPA. Así que, Darío, dame un poco quién es el que nos visita en el día de hoy. Está con nosotros el senador Raúl Gramajo, que hace 27 años preside la Comisión de Asuntos Constitucionales en la Cámara. Pero además hace 42 años que es abogado, que ejerce la profesión y ha sido profesor de Derecho, Derecho Constitucional en diferentes escuelas, de escuelas terciarias y sobre todo siempre tratando estas cuestiones del derecho. Y aparte porque Correy fue presidente de la reforma del Código Procesal Penal y Civil de la provincia. Sí, así que bueno, es alguien que entiende en esta materia. Bueno, senador, ¿cómo evalúa el fallo de la Corte? Un fallo que en su momento nosotros decíamos increíble que haya un camarista que vaya en contra de la Constitución. Porque se supone que conoce la Constitución. Bueno, esto hay que ir a la génesis. El fallo del doctor Mascali, José Luis Mascali, del 5 de julio del 2021, echaba por tierra el artículo 51 de la Constitución. Es decir, al declarar inconstitucional el primer párrafo del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia, que es un espejo del contenido del artículo 51 de la Constitución, indudablemente podía, a través de su fallo, crear un nuevo artículo de la Constitución, cosa que es inadmisible. La propia Constitución establece un mecanismo, mecanismo llamémosle severo desde el punto de vista legislativo, en el sentido de muchas exigencias para su reforma. Es decir, los constituyentes del año 1960 hicieron una constitución progresista, una constitución que ha vivido en el tiempo y que mantiene incólume algunos principios que son muy importantes. En este caso, yo creo que tanto el primer párrafo del artículo 27 como el artículo 51 están enmarcados, no solamente en la legalidad de la provincia, sino también en el marco de previsibilidad y de prerrogativas que establece la Constitución Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque la Constitución Nacional, en el artículo 5, permite a que cada provincia dicte su propia constitución y asegure régimen de justicia. En ese aspecto, la provincia tiene la facultad exclusiva y excluyente de dictar los códigos de procedimiento, porque sabemos que los códigos de fondo, como el Código Penal, el Código Civil y Comercial, son materia del Congreso de la Nación. Entonces, en este marco legal, yo creo que el fallo de Mascali, que ha sido declarado nulo, y bueno, lo más lamentable de todo esto es cómo un miembro, un ministro de la Corte, el doctor Herbeta, se adhiere a defender este fallo que indudablemente no tiene para mí ningún encuadramiento dentro del marco legal. Por eso creo que la situación del fallo de la Corte, y en esto quiero felicitar al Pleno de la Corte, porque ha sido 5 a 1, declara la nulidad. Y en cuanto al doctor Herbeta, también quiero explayarme, porque cuando hago uso de la palabra, el 16 de agosto del año 2021, yo sostengo en la Cámara, en uso de las facultades, porque no solamente tenemos inmunidad de arresto, sino que también tenemos inmunidad de las manifestaciones que realizamos los legisladores. Cuando hablo de los legisladores, hablo de diputados, de senadores. Entonces, sale en los medios una cuestión peyorativa hacia mi persona, diciéndome que o yo tenía la bola de cristal, o de alguna manera divino, o lo más grave, que tenía alguna información. Yo no tenía ninguna información, simplemente tenía un criterio jurídico que me avala 27 años de presidir la Comisión de Constitucionales. Perdón, y acá quiero hacer un alto. Cuando yo comienzo, allá en el año 91, mi primer periodo, tenía una excelente relación institucional con un prestigioso jurista de nuestra provincia. Un prestigioso jurista que engalanó la Corte, que se llamaba el doctor Deciogula. El doctor Deciogula me decía, en mis comienzos, para no equivocarse en cuanto al tema de la constitucionalidad o no de un proyecto, de una norma jurídica, es conveniente hacer una interpretación exegética de lo que pretende el legislador cuando crea la norma, y de la jurisprudencia y la doctrina de la Corte Nacional y de la Corte Provincial. Fundamentalmente la Corte Provincial, que es la que, por la Constitución, lo dije yo, el artículo 5, es la que enmarca el derecho público provincial. Así que, en ese aspecto, he sido prudente y respetuoso a lo largo de mi trayectoria, de que antes, antes de hacer un dictamen, siempre he tratado de asesorarme y de asegurarme. Por eso me parecía, y lo dije, que la Corte iba a fallar en este sentido. ¿Iba a fallar por qué? Porque jurídicamente corresponde. No hay otra posibilidad. Imagínense ustedes, que cada juez interprete la Constitución y declare la inconstitucionalidad de algunos artículos, de algunas disposiciones, de algunas garantías, de algunos derechos de nuestra Constitución. Probablemente va a haber varias constituciones. Va a estar la Constitución de Mascali, va a estar la Constitución de XX, y esto realmente, además de provocar un caos jurídico, también es una inmiscuencia en el poder. Y en esto el fallo de la Corte... Pero que lo que llama la atención ahí es lo de Herbeta, porque Herbeta, que está dentro de ese cuerpo, que es la Corte, que tiene que cuidar la Constitución, para eso está ahí él, porque los casos que llegan ahí es cuando se está violando algún artículo constitucional, por eso se llega a ese lugar. Es que es el último altar que tiene el ciudadano para defender los derechos y garantías de la Constitución. Ahora, Senador, acá lo que estaba en disputa era si los legisladores, en este caso por un Senador Traferri, tienen fueros o no, y si por eso lo pueden imputar o no en una causa que se tramita en Rosario. Yo lo que no quiero es que confundan el tema Traferri con el tema constitucional. Nosotros lo que defendemos es el articulado, la letra y el espíritu de la Constitución. Han mezclado la situación del Senador Traferri con el articulado del artículo 27 y el artículo 51 de la Constitución. No han cumplido los fiscales el precepto del artículo 29 que se debe ordenar el archivo cuando se produce el rechazo del lojo. Claro, ellos quisieron desaforarlo y la Cámara, o en este caso, no aprobó ese. Exactamente. Lo rechazan porque no había pruebas. Si había pruebas, la verdad, vamos a decir las cosas como son. En ese aspecto, nosotros, los que estuvimos, el doctor Enrico, el Senador Enrico, yo creo que él era presidente del juicio político, yo era presidente de constitucionales, cuando los fiscales, Chapapietra y Ederi, nos piden una reunión con carácter muy urgente, nosotros se la concedimos en 24 horas. Y yo solicité, porque el expediente había sido remitido a mi comisión, yo solicité que participe la comisión de juicio político. En primer lugar, porque el presidente es un abogado, un senador destacado de la oposición. Entonces, estudiamos, estudiamos ambos, hicimos consulta a constitucionalistas de mucho prestigio, y bueno, coincidíamos que no había verosimilitud entre lo efectuado y dicho por los fiscales y la realidad. Y nosotros, los que hemos estudiado, los que hemos sido abogados, no necesitamos ser profesor de la facultad, el común de la gente, tiene que saber que para imputar un delito, tiene que haber un encuadramiento. Y alguna prueba. Exacto. De los hechos con la figura que establece el Código Penal. Y acá, lo que había eran presunciones, hasta ese momento, en que ellos fueron a la comisión de constitucionales a explayarse para fundamentar el pedido de desafuero. Por eso creo que la Cámara, independientemente de haber rechazado el pedido de desafuero del senador, ¿qué hizo? Defendió las prerrogativas y garantías que la Constitución le asiste. Y no sólo la Constitución de la provincia de Santa Fe habla de las inmunidades. Las 24 provincias del país hablan de las inmunidades parlamentarias. Ya Joaquín B. González, que es un constitucionalista histórico prestigioso, afirmaba que los legisladores debían tener esas libertades que le otorga la Carta Magna para poder trabajar con amplitud, no pueden ser arrestados, no pueden ser juzgados por los dichos en la labor parlamentaria. Entonces, todo esto exigía que la Corte de la provincia pusiera orden. Y lo puso con un fallo que creo que va a ser historia también. Senador, un poco para ir avanzando, yo en el análisis que hacía al comienzo del programa hablaba de que el MPA y algunos fiscales, no todos los fiscales son iguales, vamos a hacer la aclaración, hay fiscales que trabajan correctamente, pero últimamente se ha visto en esta matriz que se creó en la época del socialismo y que viene un poco copiado de lo que es el tema chileno, me parece que ahora con el andar de las cosas se han mostrado dos temas, como yo planteaba. Uno, han tenido demasiado poder y algunos no han abusado del poder. Y que me parece que ya debe haber, porque la sociedad, que primero empieza a notar que hay cositas raras, olores, como el caso, del caso, digamos, Oldani, donde un bioquímico y una farmacéutica fueron imputados, el bioquímico fue imputado como el intelectual de una asociación ilícita, lo metieron preso, dijeron que había un montón de escucha y el fiscal que estuvo a cargo fue retado por el juez Silva, que dijo, tuviste tanto tiempo que no contaste una prueba y lo imputaste como actor intelectual. Y le hiciste un daño tremendo, que vamos a pagar a todos los santafesinos ese daño, porque la demanda que viene a Santa Fe viene, porque lo pusieron como actor intelectual del asesinato y el robo a un empresario santafesino, cuando no tenía nada que ver y esto fue porque quería buscar algún protagonismo este fiscal de acá, de Santa Fe, que es una locura. Y también, digamos, lo de Edric, cada día, como se está avanzando en la causa, se encuentra que tiene más que ver con la política y con la extinción de tener algún tipo de presencia en los medios que con la realidad de las pruebas que tiene. Me parece que hay un montón de fiscales que están jugando a un poder que no quiere que lo controlen y me parece que ya llegó un momento que la sociedad está exigiendo algún tipo de límite a este tipo de actitudes. Bueno, yo coincido con vos con lo que decías que hay fiscales que actúan muy bien dentro del marco legal, que hay que destacarlos porque han sabido llevar adelante investigaciones con resultados positivos y hay otras, creo que es la gran minoría, que indudablemente no han actuado dentro del marco legal. La pauta te da los casos que hemos investigado que no son muchos de la comisión bicameral de la que soy miembro vicepresidente. Sí, ustedes han suspendido y echado algunos. Exactamente, se han echado del MPA por la comisión de delitos. Y hay otros que, bueno, indudablemente utilizan investigaciones que tienen que tienen que mantener de acuerdo a lo que dice la ley las reservas. Se entera primero la opinión pública a través de la prensa que el imputado o el investigado. Entonces, estas son las cosas que, de alguna manera, hay que tratar de poder cuidar porque el daño moral que se le ocasiona a una persona que después de pronto es inocente, no lo repara nadie. No lo repara nadie. Económicamente no lo repara nadie porque es un daño moral como el caso este que estás mencionando vos que, indudablemente, hasta va a tener consecuencias psicológicas. Ya tú, la mujer, está en el momento psicológico porque la afectó tremendamente. Ahora, senador, esta semana aparece el fiscal Edri haciendo declaraciones a una radio en Santa Fe y, entre otras cosas, habla de la Junta Provincial de Seguridad. Le llama que era una pochocleada la reunión del jueves y después de eso dice que haber elegido o que el Senado enviara al senador Traferri a esa reunión era una forma de burlarse de la sociedad. y entonces a partir de eso hay una denuncia que realiza el presidente de la Corte. No, pero vos también disputas también al presidente de la Corte. Bueno, en el medio de todo eso. Y la CIPA dice que el presidente de la Corte como que es el dueño de Traferri, una locura jurídica de su desagraduría. Yo creo que es un desatino, un desatino por parte del fiscal Edri. No se enmarca dentro de un Estado de Derecho, no se enmarca dentro de la ley que rige la 13.013, el MPA. Es decir, creo que es una cuestión que será analizada porque la denuncia fue llevada a la auditoría. a ver, es casi lo mismo que pasó con Zahín. Zahín hace declaraciones políticas que está prohibido por la ley y por eso después Zahín fue echado porque teniendo el cargo del MPA no podía hacer declaraciones y fue echado por eso. Edri no sabe que ya pasó que lo tiene cercano al caso Zahín. muy cercano y no se da cuenta que está haciendo lo mismo. Está jugando la política en vez de cumplir sus funciones de tratar de investigar y ponerlo a los hechos. Sí, me parece que ha habido ya te dije una desubicación de Satino de parte del fiscal Edri pero bueno, yo vengo viendo que con esta investigación que se viene realizando creo que han tenido más prensa que documentación en el expediente. Es cierto. Y en este caso del fiscal Edri la comisión bicameral puede llegar a tomarlo o eso tendría que enviar la denuncia del presidente de la corte y la tiene que tomar primero la auditoría y después enviarse de ustedes. El trámite está presentado ante la auditoría. La auditora evaluará si la falta es muy grave y cree que no es de su competencia la remite a la comisión bicameral de acuerdo. Si ella considera que está dentro del marco de su competencia puede sancionarlo en forma directa a través de un procedimiento que hay a nivel auditoría. Pero de todos modos me parece que esto lo digo los otros días en un escrito que presenté que hice público que la división de poderes son funciones que ejerce el Ejecutivo el Legislativo y el Judicial. Y Montesquieu en esta obra maestra que plantea el control de un poder sobre otro por eso me parece que el MPA que viene desde hace mucho tiempo planteando el no control por parte de la legislatura ya ha tenido un fallo ya ha tenido un fallo que ha declarado constitucional la ley. Entonces siguen insistiendo con algunas cuestiones que me parece que no condicen con la realidad jurídica que se está viviendo en un Estado de Derecho con los principios republicanos y democráticos. Todos absolutamente todos estamos sujetos a los controles. fíjense ustedes lo decía también el doctor Santiago Alfonso debe ser uno de los principales constitucionalistas que tiene el país si la Cámara de Senadores tanto la Nación como la provincia tienen las facultades en el caso de la Nación de enjuiciar al presidente al vice al procurador a los ministros es decir las facultades como el poder el Senado de aquí no va a poder de alguna manera controlar la actuación de los fiscales es más fíjense ustedes que desde que está la ley creo que ha habido tres sanciones tres sanciones o cuatro no recuerdo bien con exactitud ¿qué significa esto? que la legislatura no va a abrir los cajones del MPA para buscar a ver qué elemento hay en casa de bruja exactamente qué elemento hay para poder enjuiciar o sancionar a un fiscal nosotros recibimos del propio MPA y de la auditoría las denuncias que de alguna manera tienen algún fundamento porque la auditora no nos manda cualquier cuestión nos mandan los casos que ella ha analizado que ella ha investigado y ha encontrado verosimilitud entre la comisión de un delito y la prueba portada Senador te agradezco muchísimo que hayas venido a charlar y poner un poco de luz a lo que ha pasado esta semana bueno muchísimas gracias a ustedes también y mi cariño a la teleaudiencia en un minuto ya volvemos con más invitados ¡Gracias!